Sí, pero además Marcelo, iban ya con el técnico que se les va Yo dije, los negros deben estar bajoneados, deben estar deshilachados Y cuando Racing le hizo el primero, yo dije, acá se viene una goleada histórica Van a pasar unos papelones estos negros, me cagaba Risa con el gol de Racing al minuto de juego Yo dije, uy, acá se viene un bailongo de primera Sobre el arco de Colón en el primer minuto de juego viene el centro ¡Cabezazo! ¡Gol de Racing! Barbieri alcanzó a tocar la pelota, un minuto veinte de juego No se puede creer, un minuto de juego, primera pelota que llega al arco de Colón Y Racing, Racing ya gana uno a cero Alcanzó a tocar la Miguel Ángel Barbieri Cazaca número seis en las espaldas, el grito para Racing Está perdiendo Colón en el arranque del partido No hay mucho por decir, recién arranca el partido Un cabezazo de Barbieri que no tenía destino de nada Pero que en esto de la cancha torcida y la pata torcida para Colón Encuentra un desvío de Nortiz, termina descolocando a los niños y abriendo el marcador En el amanecer mismo del partido, si era compleja la situación, se tornará épico La pelota es Heredia, Heredia abriendo la cancha para Correa Correa para Heredia, Heredia se acomoda para tocar buscando la pelota Me gustó para Alan Ruiz, Alan Ruiz buscó, abrió cancha Se viene Colón para el empate ¡Gol! ¡Le sigue Heredia! ¡Gol! De Colón a los ocho minutos de juego A los ocho minutos de juego El negro empata el partido en Avellaneda No se entrega Colón No se entrega Va a dar pelea el cabalero Va a dar lucha hasta el final Porque la mano en defensa, la pelota casi a la mitad de la cancha Recupera la pelota a Manri Para que vaya Bernardi A ver en velocidad A ver en velocidad A ver a Bernardi, 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 Bernardi ¡Tapuena! ¡Gol! 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 ¡De color a los ocho minutos de juego! ¡A los ocho minutos de juego! ¡La pelota fue bochada! ¡La pelota fue bochada! ¡Tanchez Jardín y con 10 para sacarla! ¡La pelota por el costado! ¡El equipo de Javalera en el cambio y posición de ataque para que vaya! Correa Está Correa, Correa haciendo la personal Va Correa, Correa entre dos Correa Le queda el mano a mano Correa, Correa ¡El arco gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Correa! ¡Gol! Correa para Colón Correa para la justificación Correa para el cabalero ¡Gol! ¡A la voz, Tuki! ¿A dónde va a ir, puto? ¿No? ¿A dónde? Si papá no va, no va ¡Puto! Para todos ¡Ese es Colón, papá! ¡Vamos, Colón! ¡Vamos, Luzier! ¡Vamos, Luzier! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, ahora, la llave, el chavero ese, me quito en el orto, Ubuntu Raiky,Хij had un normal Buixo y luego llegas de narcotráfico, y luego llegas de narcotráfico y te mergues de vida no es el mismo. ¿Cómo reaccionas tú? Eerst con mucha confianza. La 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 confianza. Enzo. Enzo. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht... Dat kan niet. Dat... 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 Excusez. Excusez. Dus eh... Je hebt gevoerd dat je niet troek of... Je hebt gevoerd dat je niet troek of... Je hebt gevoerd dat je niet troek! Bitte laisse vas in bar is die gente tijd. ići Deze Zij fez Vier Vier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!